Año nuevo, precios nuevos. Según el presidente, dijo que en 2024 no habrá aumento de impuestos en términos reales, pero el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se modificó por el efecto inflacionario. Para el 2024, este sube a 4.3% y contempla ajustes a combustibles, cigarros y refrescos. Por ello, a partir del 1 de enero, el IEPSA Gasolina Magna sube 25 centavos. En el caso del tabaco, sube 12.33 pesos por cajetilla. En el refresco, incrementa 1.57 pesos por litro. Existen otros cobros que también tienen su ajuste por la inflación, como el parquímetro que cuesta 3.10 pesos cada 15 minutos. Quitar la araña por no pagar 312 pesos. La licencia de conducir para autos y motos en Ciudad de México pasa de 989 a 1.049 pesos, y el acta de nacimiento pasó de 85 a 90 pesos. Soy Cintia López, yo Influyo.